Algo está cambiando en mí, presiento Algo está cambiando en ti, lo siento Me voy a buscar una luz pa' iluminar Todos estos momentos Dejando todo lo que tenga que dejar Y seguir creciendo Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Soy lo que soy, lo que tengo que ser Voy a donde voy sin tener que perder Me estoy liberando del tiempo sale Y es un sentimiento, y es un sentimiento Estoy caminando con ciencia y libertad Camino despierto Camino despierto